El Partido Socialista, tras su visita al mercado de Jadú y ante la inactividad del Partido Popular en la zona, considera que es necesario realizar una inversión para revitalizar por completo el mercado. En primer lugar, por hacer una rehabilitación, una reforma integral de lo que es dicho mercado. No descartamos la posibilidad de que si los técnicos, cuando tengamos los informes correspondientes, llegado al caso de estar gobernando, ver qué posibilidades hay de hacer un edificio nuevo y de construir un mercado acorde con los tiempos actuales. En caso de que se optase por la construcción de un nuevo edificio, incluir aparcamientos sería un factor a tener en cuenta. Pero Manuel Hernández, candidato socialista a la presidencia de la ciudad, ha ido más lejos, anunciando que su intención es reurbanizar Jadú para convertirla en una zona moderna y dotada de los servicios e infraestructuras de los que carece actualmente. Una urbanización completamente moderna de lo que son las zonas colindantes y por supuesto hay que hablar también de accesibilidad, del nuevo acerado, de nueva pavimentación y de todos los elementos que requieren un urbanismo del siglo XXI. Una reurbanización que dependería de la finalización de un pegó del que PSOE no se fía y que plantea revisar. En el sector de Ceuta, una parte es propiedad del Ministerio de Defensa, una parte importante, el 40% aproximadamente, un 20% pertenece a la autoridad portuaria, otro 20% a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el 20% restante a la propia ciudad autónoma. Hay una confluencia ahí de normas urbanísticas, de normas de cada una de estas partes que son propietarias, que creemos que hay contradicciones manifiestas y nosotros queremos hacer una revisión de todo lo que se ha hecho en el pegó y cuando tengamos certeza que se está cumpliendo con toda la legalidad vigente, pues si es así, seguiremos adelante con lo que hay y si no, pues tendremos que ver y revisar todo y hacerlo todo como marca las pautas legales. Una localización de la zona que ha suscitado mucha polémica durante los últimos años es la Plaza Nicaragua, para la cual los socialistas se reservan la opinión hasta comprobar cuál va a ser la finalidad última que se le da al terreno. No sabemos cómo va a quedar definitivamente el pegó y por tanto no sabemos si se va a utilizar, se le va a encomendar otro uso dotacional distinto a lo que es una plaza pública, por tanto vamos a esperar, nosotros creemos que lo que hay que atender son las demandas y las necesidades de los que residen en la zona y también por el interés común de la barriada y en principio de acuerdo con el pegó está destinada a una plaza pública. Para los socialistas la campaña ha continuado con el puerta a puerta por la barriada, comunicando a los vecinos su programa y escuchando sus necesidades y reivindicaciones.